de puerto azul la idea y aquí sí creo que somos únicos primero es la idea principal es llegar el día viernes vamos a tener un congresillo el día viernes después del mediodía definiremos la hora después sería a principios de la tarde 3-4 estamos en eso y puedan pasar y disfrutar de las instalaciones del club cuál es esto que yo pueda bajar con mi pareja si no compitiera o con mi familia y ellos pudieran disfrutar de las instalaciones del club mientras que yo compito entonces nada más sabroso que terminar su competencia o tu reto y disfrutar el día con ellos y con el grupo en general entonces la tónica es llegar el viernes salir el domingo el costo de las habitaciones son 56 dólares eso es aparte eso es un combo que se le está brindando a todos los inscritos que la habitación puede ser hasta cuatro personas adultos los niños menores de 12 años no pagarían y la inscripción incluye la invitación también tenemos la otra opción porque es opcional como carlos lo ha dicho en otros vídeos es que bajas temprano en la madrugada hace este evento y te retiras al final de la noche después de la piel que recomendamos nosotros que bajen bien temprano porque el club tarda unos 20 30 minutos en poder ingresar al club en chequearle en pasarlo la seguridad en chequear que esté todo correcto que esté inscrito te ponga tu brazalete tu identificación etcétera para que puedas disfrutar del día dentro del club la salida a las seis y media va a estar el vestuario abierto un vestuario grande vas a tener el estacionamiento para entrar tanto para los que entran el viernes como para los que entran solamente el sábado dentro del club es más o menos la tónica la salida de los que de los que no tienen habitación la salida del sábado en la noche y lo que tienen la habitación el domingo como cualquier paquete turístico realmente lo que estamos ofreciendo que es en la alianza que tenemos con el club es lo que nosotros queremos brindar después que es familiaridad compañerismo los y los grupos que se sumen y puedan disfrutar y no se tengan que ir corriendo después de eso es lo que queremos justamente de marcar una diferencia o sea nosotros lo vivimos cada vez que hacemos un evento deportivo participamos hay que seguir corriendo porque nos están esperando en la casa o porque de alguna manera la incomodidad del sitio donde se hace el evento no está en las máximas óptimas condiciones para que nuestros niños o nuestros hijos nos acompañen o sea tenemos calor tenemos hambre nos queremos ir aquí quisimos justamente en virtud de esa alianza con el club de apoyarnos y de disfrutar de disfrutar es que después de la del evento después de que competirte que hiciste tu entrenamiento se lo quisiste llamar como tu entrenamiento tu reto puedas compartir con el equipo con tu familia